Ah, mirá vos, ya me parecía. Bueno, tiro de esquina para Danubio desde el sector derecho. Atención que va el ojito, también está May para entrarle con pierna zurda. ¿Cuál de los dos irá? Tenemos ocho minutos sin moneditas. De este segundo capítulo no hay goles, se aleja el ojito, acá viene May, al primer palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio entre Papelito y Vicente, que puede haber sido el último que puso el coco para que después se inflaran las piolas. La pelota entró sobre el primer palo, seguramente algo de responsabilidad le tiene que caber a Lucero Álvarez, el córner de Guillermo May, con pierna zurda, que fue al primer palo. Papelito que es chiquito, la peinó, Vicente creo termina a dar el último cocaso, la última estocada. ¿Y dónde estaba Lucero? Que no pudo atrapar esa bola. Y a los nueve minutos del complemento se rompe el marcador en Jardines. Gana el dueño de casa, Danubio uno, cerro largo cero. Tuvo muchísimas pelotas paradas Danubio para capitalizar en el primer tiempo, no lo hizo con ninguna. En el comienzo del complemento, volcado en campo contrario, pero todavía sin mayores. Situaciones de peligro, consigue este córner y en el primer palo impacta un futbolista. Hay complicidad del arquero de cerro largo, hay complicidad de quien estaba parado en el primer poste. La pelota se mete lenta abajo contra el palo. Gana Danubio ahora, empieza otro partido, cerro largo va a tener que salir a buscar. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con ir a doce, para crecer. Sí, y no había tenido tanta participación Vicente en este partido. En el segundo tiempo había arrancado algo más que rendón. Tal vez porque esté Navarro. Yo lo he visto mejor a Vicente cuando no juega Navarro. Acá viene Silvio, así lo va a poner hacia adentro para Lucas Morales. Le pegó. ¡Qué pedazo de gol! Gol de cerro largo. Lucas Morales, esto que no es gol, es un golazo de afuera del área. Nicolás Silva estaba bordeando el área grande. No tenía buen posicionamiento para darle él de afuera. Tuvo ganas, miró de reojo, dijo no. Se la dejó a Lucas Morales, que venía frontal al arco y casi desde la media luna, atrás de la media luna del día. Impactó con un balinazo tremendo. Se tiró al palo izquierdo, Conde no llegó. Se inflaron también las piolas de este lado. Ya empató a los trece minutos. Cerro largo con un golazo de Lucas Morales. Y esto no se veía por ningún lado, porque Cerro Largo había tenido una muy magra imagen, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Muy desprendidos los delanteros de los jugadores de la mitad del campo de juego. Displicencia total en la marca de Danubio en esta situación. Vicente que vio pasar al futbolista Silva, que se metió en la media luna. Pase al medio hacia el sector derecho. Por allí acompañó toda la jugada el futbolista Lucas Morales. Terminó rematando de primera. La puso contra el palo inatajable. La importancia de que el volante acompañe la jugada y llegue a zona de definición. Empata Cerro Largo cuando más lo necesitaba. Habitaba. Hacemos la vida más fácil.